El productor de la zona rural, como no curaba la semilla, se acostumbró a sembrar 3 semillas por postura, 3 de maíz, 3 de frijol, así, porque normalmente la plaga siempre se comía una, se comía dos y quedaba otra. Entonces, para evitar que se perdiera toda la semilla, por eso ponían 3. Normalmente, ahora con la tecnología, si usted pone 3 semillas y las semillas van curadas, las 3 tienen que nacer. Ya la tecnología ha cambiado y pues la cultura de la zona rural es así, las personas siembran 3 semillas. Entonces, yo lo quiero sembrar así mismo, como lo sembramos aquí en la zona, 3 semillas, aunque sé que me van a nacer las 3. Y pues, así lo voy a hacer. Bueno, voy a probar con 2 semillas. Yo voy a sembrar 2 semillas por postura, para que veamos como yo lo voy sembrando. Alejandro, vení, que se me hagan un favor, ¿cuándo vas? Solo vení, grabarme aquí para, para sembrar una semilla. Mira acá. Bueno, como le explicaba, normalmente lo que el productor hace aquí en la zona rural, es que pone 3 semillas de maíz. Esta semilla ya está curada y yo lo que voy a hacer, como es semilla mejorada y semilla curada, solo voy a poner 2 semillas por postura. Bueno, eso es lo que hacemos y la enterramos. Luego, sembramos otras 2. Y así. Bueno, esta semilla ya va protegida, así que la gallina ciega no se la coma, ni las plagas del suelo. Un poco le van a hacer daño aquí a unos, a unos 15 días. Y eso nos va a evitar menos pérdida de plantas y una buena producción. Entonces, esto es lo que el productor hace aquí en la zona rural. Ya ahora, como la tecnología ha avanzado, en otros lugares, en otras zonas ya siembran maíz con riego, maíz termificado, ya con semilla mejorada, ya para altas producciones. Nosotros aquí solo sentamos para el consumo, que es lo que nosotros queremos subsistir de esta semilla, porque de esto es lo que nosotros vamos a alimentarnos los próximos meses o quizás todo el año. Y pues, ahí también ya va el frijol. En estos momentos ando fumigando un frijol que ya tiene 10 días de sembrado. Y pues, decidí venir hoy por la tarde a echarle un insecticida junto con un foliar y otro para el hielo, como le llaman la gente. Pues, ando fumigando estos frijoles que presentan ya daños por plaga más que todo. Quiero mostrar qué es lo que pasa cuando nosotros no curamos la semilla de frijol o ya sea de maíz. Resulta que hay muchas plagas en el ambiente que nos dañan la hoja. Por ejemplo, aquí podemos observar una hoja que ha sido comida casi a mordidas, podemos decir que a mordidas por una plaga que se llama, aquí le llamamos tortuguilla. Es una especie de, que se llama crisomélidos, verdad, que son como unos escarabajitos. Y lo que ellos hacen es que devoran la hoja y esto nos afecta. ¿Por qué? Porque ya la planta pierde energía, de la planta pierde fuerza, pierde vigor. Entonces, esto ya nos afecta a nosotros la productividad. ¿Y por qué pasa esto? Porque yo le entregué la semilla a un trabajador para que la sembrara, pero no tenía a mano lo que es el insecticida para curar la semilla. Entonces, la mayoría de personas aquí, en mi lugar, lo que curan solo es la semilla de maíz, pero se olvidan de curar la semilla de frijol. Y eso es muy importante porque podemos ver ahorita cómo ha sido atacada. Lleva 10 días y un ataque muy severo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros curamos la semilla? Antes de sembrar, yo sé utilizar un insecticida que se llama Cruiser o Cruiser Advance, que ya es para plagas y para hongos del suelo. Nosotros sembramos la semilla ya curada y este control de la insecticida lo que hace es que es sistémico y cuando la planta germina, este va a toda la planta y cuando el insecto llega y quiere morder la hoja, él muerde pero se contamina porque el ingrediente está trabajando en la planta y se muere. Entonces, nos da un control de hasta 15 días que nosotros no fumigamos y la planta está sana. Eso a nosotros nos ayuda porque nos evitamos más fumigaciones. Está fumigando los primeros días y en los primeros días la planta pierde menos energía porque sufre menos ataques por plagas y por enfermedades. Entonces, esto es la importancia que les quería explicar que tiene cuando una semilla de frijol es curada o cuando no es curada. Y en cambio, aquí está la gran diferencia con la semilla de maíz, la cual sí fue curada. Es lo que yo quiero mostrar. Esta semilla de maíz ya lleva 8 días que se sembró y está completamente sana. Las dos semillas que yo puse germinaron y esta es la gran diferencia. Yo voy a esperar aquí hasta los 15 días para volver a monitorear y que la planta siga sana. Ya de los 15 días en adelante, sí yo puedo comenzar a hacer aplicaciones cuando comience a haber daños por plaga. Entonces, podemos ver que el gusano cobollero ni la otra plaga me ha dañado. Está completamente sano. ¡Gracias!